Fútbol en sí, en Siloé, se va a iniciar por este partido, este 1 de noviembre, acá en la nueva cancha del embalse, que es la que menos está fracturada por la lluvia. No está nada, la hinchada ya va a arrancar este partido, entre los azules claros y los azules turquí, azules oscuros. Sí, lo voy a decir para el nocturno, domingo 1 de noviembre de 2020, fútbol en Siloé, fútbol en el embalse del río Cañarabero. Y arranca, arranca este partido, hoy 1 de noviembre de 2020, los caballos van a meter ahí a la cancha. Está rompiendo los caballos. Estamos en el embalse del río Cañaralejo, hoy domingo 1 de noviembre de 2020. Fútbol en Siloé. El azul clarito con el azul oscuro. En la cancha que está mejor, en el mejor estado, acá en el embalse del río Cañarabero. Fútbol en Siloé. En el embalse del río Cañarabero, hoy 1 de noviembre de 2020. Fútbol en Siloé. Fútbol en Siloé. Contragorpe los azules oscuros y los hilos de párdeno interno, aroma de gol al marco ¡Uy, por veras!